En un potrero forjó de esa derecha inmortal ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Gales, qué te pasó? Contanos No recuerdo ¿Cómo no recordaste, Gales? Tengo lola acá, no sé qué carajo pasó Me extraño a la chica de San Andrés Y quiero decir que fue el amor de mi vida Mi primer amor Quería tocar una teta y todo ¿Puedo ir a alguien para él?